Los lemmings o también conocidos como lémidos son un género de roedores que habitan en las tundras, en la taiga y en las praderas árticas, en el norte del continente americano y en algunas regiones de uroasia. Miden alrededor de 155 milímetros de largo, pesa hasta 130 gramos. Son activos tanto de día como de noche alternando siestas con periodos de actividad. Su cola suele ser muy pequeña. Este mamífero construye túneles y pozos que le sirven como madriguera y depósito para realizar el aprovisionamiento de alimentos. Pasa el invierno en nidos bajo la nieve. Alcanzan la madurez sexual menos de un mes después del nacimiento y se reproducen durante todo el año si las condiciones son adecuadas. Se alimentan principalmente de hierbas, raíces, frutos y musgos. Se caracterizan por los colores brillantes de su pelaje, un ejemplo de que indica a sus depredadores sobre su comportamiento agresivo y su sabor desagradable. Siendo criaturas solitarias por naturaleza, los lemmings más fuertes se expulsan a los más débiles y jóvenes mucho antes de que ocurra una escasez de alimentos. Existe el mito de que los lemmings se suicidan en masa arrojándose al mar como parte de un mecanismo de autorregulación de la naturaleza. Sin embargo, la comunidad científica aún rechaza este mito. Cuando en el entorno se restringen sus movimientos, se pueden acumular grandes cantidades, lo que genera fricción social, angustia y finalmente un pánico masivo en los lemmings. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor. ¡Suscríbete al canal!